China actuó el lunes con rapidez para intentar controlar un nuevo brote del coronavirus después de que se confirmaran 36 casos nuevos en Beijing. La gente hacía fila en hospitales y otros centros en la capital, mientras las autoridades trataban de hacer miles de pruebas diagnósticas a los trabajadores de un mercado, a cualquiera que lo hubiera visitado en las últimas dos semanas o a los que hubieran entrado en contacto con esos dos grupos. Las autoridades han confirmado 79 casos del coronavirus en cuatro días, en lo que parece el mayor brote en el país desde que China frenó en gran parte los contagios hace más de dos meses. Este nuevo brote parecía haber comenzado en el mercado de Shifandi, el mayor mercado de alimentación al por mayor en la ciudad, lo que provocó inspecciones de carne y pescado fresco en Beijing y otros lugares del país. Mientras otros países suavizaban las restricciones asociadas al coronavirus, la situación en Beijing mostraba la importancia de estar preparado para gestionar los rebrotes inevitables. Los nuevos focos de infección pueden darse en cualquier momento en lugares inesperados, incluso semanas después de que la epidemia parezca haber terminado. El gobierno autoritario y los estrictos controles sociales en China permiten registrar los movimientos de la población a través de apps y una red de asociaciones vecinales. Beijing cerró el mercado de Shifandi y requirió a cualquiera que lo hubiera visitado que se aislara durante dos semanas. Los barrios cercanos al mercado quedaron en cuarentena y se hicieron análisis a más de 76 mil personas. Rosalba Ruiz, Associated Press.